Una buena idea, adecuada al contexto, eso es innovación. El recorrido de esa idea es el emprendimiento y el primer paso del emprendimiento es atreverse. Simple, pero decidor, el relator Kenneth Kent conquistó la atención y despertó la motivación de una masiva asistencia de estudiantes del Liceo Tomás Burgos en el Teatro Municipal de Purranque. En el lanzamiento recientemente efectuado del programa de Emprendimiento Juvenil e Innovación Yo creo en un mundo diferente, que nace desde la dirección de vinculación con el medio de la Universidad de Los Lagos en conjunto con la empresa Creo y municipios de la provincia de Osorno. Con la fuerza de emprender, Gent, gerente general de Momento Cero, firma creadora del revolucionario Juego del Plan, abordó temáticas relativas al espíritu emprendedor, el cambio cultural que involucra la innovación y el cómo crear valor al emprendimiento. Unión, municipio, universidad, empresa con los colegios es la clave al desarrollo en todos los lugares donde hoy día tú miras que las personas están mejor. Irlanda, Finlandia, Nueva Zelanda, que es lo que hicieron al final del día. Invirtieron de manera efectiva en tres cosas. Innovación, educación y emprendimiento. Esos son los medios para poder acceder a los fines que todos queremos. Equidad, social, movilidad y desarrollo. Entonces, si es que esto se hace de manera orquestada, con los distintos estamentos sociales, cada uno aportando lo que le corresponde, no hay posibilidad de que no te vaya bien. Pero si es que uno solo corre y el resto no lo sigue o le aportilla, te aseguro que no le va a ir bien. Impulsor de la iniciativa, el director de vinculación con el medio de responsabilidad social universitaria de la Universidad de los Lagos, Osvaldo Bernales, también expresó su satisfacción por el lanzamiento del programa. Yo creo que una buena noticia para la región es que la Universidad de los Lagos, a través de su programa Universidad Empresa, haya tomado la decisión de elaborar, diseñar un programa que lo que busca es estimular y desarrollar la capacidad emprendedora e innovadora de los jóvenes. Estamos hablando de un programa que, en alianza con el holding de la cooperativa Creo, hemos pensado que, como este es un tema urgente en el país, Chile no va a llegar a ser desarrollado en el 2018 si no tenemos jóvenes emprendedores y jóvenes innovadores. Y además como una estrategia, no solo de desarrollo personal, sino que a largo plazo, es la única manera de superar temas de brecha en términos de pobreza, desatando la capacidad creativa de nuestros estudiantes. En tanto, el gerente general de Creo, Hernán Pinochet, valoró el carácter formativo del programa de emprendimiento juvenil. Bueno, nosotros como cooperativa, lo central es la persona, siempre en la cooperativa es la persona. Y por lo tanto, en las personas, en la medida que tengan desarrollo, tengan creatividad, puedan innovar, entregarles las herramientas es importante, porque se van desarrollando distintas áreas, se van encadenando. Y una de esas, es lo que yo hace un rato atrás manifesté, es el desarrollo en conjunto, el unir los esfuerzos de la universidad, que tiene todos los profesionales, todos los elementos, está inmerso en la ciudad, en las actividades de la provincia, y la cooperativa que también está inmersa en la provincia, y las autoridades, ya distintos tipos, a nivel de municipalidades, gobernadores, intendentes, todos hacen, y las personas hacen que este proyecto pueda salir adelante con fuerza y buscar quiénes son los entendidos en ellos. En este caso, los entendidos son la universidad, los profesionales que tiene, y nosotros aportar con nuestra experiencia, que ha sido una experiencia de trabajo con personas. Anfitrión en la ceremonia inaugural, el alcalde de Purranque, César Negrón, dijo tener enormes expectativas en el resultado final de esta iniciativa. Estamos invirtiendo en las personas que son más jóvenes. Yo tengo grandes expectativas que hoy día, cuando está, la creo que es un holding de empresa, que es una empresa muy sureña, que es una cooperativa, y que tiene una trayectoria en Purranque, junto con la Universidad de los Lagos, que es la universidad estatal propia de la provincia, y nosotros podemos realmente lograr que estos jóvenes tengan una oportunidad de vida mucho mejor en lo que se desarrolle en el día de mañana. Pero eso les va a dar herramientas como personas, ser mejor personas. Protagonistas y principales beneficiarios serán los estudiantes. Desde el Liceo Tomás Burgos, Macarena de la Hoz y Raúl Jara esperan que a través de este proceso de capacitación puedan adquirir nuevas herramientas que les sirvan para el futuro. Eso incentiva a nosotros mismos incluso a seguir adelante y a tomar estos cursos. Bueno, un halago más que mi comuna, que empiece acá este incentivo para los alumnos del Liceo Tomás Burgos, y para nosotros es que nos sirve mucho igual, y un halago como común igual. En el mes de abril de 2013 se inician los cursos, y además de Purranque, el programa considera los liceos de las comunas de Río Negro y San Juan de la Costa en la provincia de Osorno.